Hemos inaugurado esta mañana un nuevo huerto dentro del vivero de Empresas para Mujeres, un huerto que nace desde una actividad de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres y comenzamos con este huerto y con los talleres. Esperemos que tenga mucho éxito, que podamos continuar. Y bueno, era una idea que teníamos y que la pandemia paró un poco, pero ya estamos de nuevo con esta actividad y como digo, espero que no sea el primero, que vayan muchos otros huertos después, que podamos seguir ampliando este circuito de huertos urbanos que estamos haciendo en Cartagena. Y bueno, creo que es una experiencia muy buena y sobre todo ahora también decir que es un huerto ecológico y que va a enseñar también a las personas que están en el taller a crearse su propio huerto de autoconsumo para también poder ellas aprender y crear en casa su propio huerto con sus especies. Así que estamos encantados desde la Concejalía de Igualdad de colaborar y de poder hacer este huerto dentro de este taller y agradecer a Lorena Rosique de Vivenorstins que ha hecho posible que se realice esta actividad y que es la profesora, la profe de este huerto urbano. Bueno, esto es un curso de agricultura ecológica enfocado a mujeres para que de alguna forma puedan abastecerse a través de los huertos en casa. En esta edición lo que vamos a hacer es cultivar de forma práctica y hacer un curso totalmente enfocado a ya la práctica de tener un huerto en casa pero ya no en macetas o en terrazas sino en un terreno un poco más amplio como en estos huertos que acabamos de inaugurar. Llevamos tres años haciendo ediciones de cursos más bien teóricos teóricos con un poquito de práctica de agricultura ecológica o agroecología y ahora este curso está enfocado al huerto de autoconsumo para de alguna forma que las personas puedan obtener sus alimentos en casa y autoabastecerse. ¡Gracias!